Ok, vamos con este ensamble de aquí Este se ve más sencillo que los demás, al menos en apariencia Son ocho piezas, de estas son dos estándar Estas son bastante sencillas, ya hemos hecho esto varias veces Este también es bastante sencillo, es un cilindrito ya nomás con la rosca y el corte Este es un bloquecito Y las difíciles, por decirlo así, las difíciles van a ser esta Y ya está Entonces vamos haciéndolas Bueno, vamos a empezar con esta que es la primerita de todas Entonces todo viene en pulgadas, vamos a usar nuestra plantilla en pulgadas Ok, esta, ¿cómo estará bien empezarla? Se me ocurre empezarla con un croquis, con esta figura Y ya nomás ir agregando lo que son los cortes adicionales Entonces bueno, va primero plano planta, un croquis nuevo Voy a utilizar la opción de ranura, pero con esta de ranura de centro Que sea de aquí del centro hacia arriba y así La distancia entre centros 5.88 Miren, casi latino 5.88 Muchas veces cuando viene así, .88 Normalmente es Normalmente son medidas que están redondeando Lo más seguro es que esto sea 5.875 O sea, 5.7 octavos Entonces lo voy a dejar de 5.7 octavos porque Luego a veces ya cuando estás ensamblando No te da Porque como estuviste redondeando varias cosas A la hora de que quieres acomodar O que quieres poner los centros O quieres poner algo coincidente Pues resulta que no da Porque los redondeos hicieron que esas medidas ya no fueran exactas Y ya no da Entonces no lo vamos a hacer así Entonces 5.7 octavos Fue este de aquí El ancho de esto Pues se ve aquí radio .94 El diámetro que viene aquí 1.88 Pues sería lo doble del .94 Entonces Este radio de aquí va a ser de 1.875 Que serían 1.7 octavos Este es el ancho Que sería lo mismo que este diámetro Entonces bueno Este de una vez Lo voy a extruir .62 Extruir saliente .625 Ok Bueno esto pues también 5 octavos Muchas de estas cosas son bien redondeadas Entonces ya tengo lo que es la basecita Voy a hacer Como siempre Primero todo lo que agrega material Entonces ahora Desde A ver esta pone la altura total Entonces desde el plano planta Voy a hacer otro Que va a ser el circulito Que va a venir aquí Que se va a venir de aquí del centro A esta referencia Conviene mostrarlo desde arriba Para ponerlo del centro Hasta aquí Y si lo hago de esta manera Se agrega la relación De coincidente con el centro Coincidente con esta orilla Y ya no hace falta ponerle Ningún diámetro ni nada Ya nomás sería La altura de la extrusión De dos pulgadas Ahí está Ahora viene este de aquí Este Lo muestran .12 Desde aquí Que bueno .12 Seguramente es .125 O sea un octavito Entonces este ¿Dónde estará bien que lo pongamos? Ok Vamos a hacerlo Ok Lo voy a hacer desde aquí Desde el plano alzado A ver si Voy a batallar con la medida Bueno Ahorita la La sacamos Aquí en plano alzado Control 8 Un croquis nuevo Aquí voy a poner Lo que es esta figurita Así 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 Voy a agregar una relación Entre el origen Y esta línea Que sea la relación De punto medio Para que esto quede Centrado y simétrico Y voy a ponerle La altura Al centro De 1.38 Que de nuevo 1.375 Estas son medidas Redondeadas 1.3 octavos Y el radio .44 Este .44 ¿Qué medida es? .44 .44 ¿Qué medida se parece A .44? A ver Vamos a ver 7.16 ¿Cuánto es? 7.16 En decimales .44 Ah la tiene Sí Ok Si era 7.16 El radio Bueno Esto de activar Lo que le llaman Cotas duales Que te pone Lo que es La cota Pero con En este caso Por ejemplo En vez de ponerlo en fracciones Lo puso en decimales Podríamos poner que En vez de pulgadas Pusiera milímetros Pero bueno No es el caso Entonces ya tengo esto Ahora lo que me interesa Es como diantre Lo voy a hacer Para poner Lo que es esta distancia De esto Porque ahorita La manera en la que Lo estoy haciendo Lo estoy poniendo aquí En el plano Al centro Porque no tenía Ninguna otra cara plana Y no quise Pues extruirlo De aquí De abajo Hacia arriba Y luego tener que hacer Esto en una operación Aparte Entonces bueno ¿Cuánto habíamos dicho Que era? Me voy a salir Tantito del croquis Nomás para checar Lo que son estas medidas Esto dijimos Que era 5.7 octavos Y esto dijimos Que era 1.7 octavos Entonces El total Sería de 6 7 7 7.3 cuartos Sería la mitad De 7.3 cuartos Bueno 7 pulgadas 3 cuartos Serían Esto por no sacar La calculadora Vamos a hacer esto Vamos a dejar Que SolidWorks Haga el cálculo Por mi Entonces aquí Le voy a decir Que lo haga Desde una equidistancia Esta equidistancia Va a ser 5.875 Entre 2 Con eso Tengo La distancia De aquí Y luego Sería La mitad De esto Que sería Este Bueno Sería Más Y luego Aquí 1.875 Entre 2 Ya tengo A la tangencia Más 1 octavo Más .125 Entonces ya tengo La separación 4 pulgadas Ahí ando batallando Tan fácil Que Tan fácil Que hubiera sido Poner la medida Así tal cual Bueno Ya No voy a renegar Entonces 4 pulgadas Estas 4 pulgadas Bueno Es la equidistancia La dirección Le voy a picar Que pongan las flechitas Hacia el otro lado Y aquí lo voy a decir Hasta el siguiente Hasta ¿Por qué no me da la opción Hasta el siguiente? Ah mira Que Que gachos son Bueno Hasta la superficie Voy a seleccionar Esta cara Para que sea la superficie Ya que se adapta La forma Para no andar batallando Bueno Ya tengo Las 3 salientes Chup Ahora voy a empezar A agregar Lo que son Los cortes Entonces Aquí se ve Que viene Un corte Que es Una ranurita Control 8 Voy a poner la ranura Igual con esta opción De extremos Que pasa por el origen El ancho De esta ranurita 1.12 O sea 1 1 octavo 1.125 1.125 La longitud De esta ranurita 4 1.4 4.25 Esta ranurita Va Con el centro De esto O sea Allí Y se extruye El corte Con una profundidad De 1.8 1.125 Y ahí tengo Este primer corte Y luego Viene Aparentemente Es otra ranurita Más chiquita Esta la voy a poner aquí Un croquis Control 8 Voy a poner la otra ranurita Esta la voy a empezar Aquí Concéntrica De este Hacia abajo A veces No agarra La segunda Concéntrica No sé por qué Aquí parece que no fue el caso Esta medida La voy a quitar Y este ancho .56 .56 Creo que esto 56.25 O sea 9.16 Y esto Extruir corte Por todo Se atraviesa todo Y luego acá Viene Este otro corte Entonces este Ya es más fácil Es sobre esta cara Un croquis nuevo Voy a poner un circulito Aquí en el centro Que venga hasta aquí Y este Extruir corte Por todo Ahí está Este corte De aquí Raro Luego viene Otro Acá Lo voy a poner Directo Un circulito Sobre esta cara Aquí con el centro Ese .88 Es .875 O sea 7 octavos Este Extruir corte Por todo Y luego El de acá Que es Con rosca Media Y 13 Lo voy a hacer Con asistente Para taladros Asistente para taladros Que sea Machuleado Restablecer Aquí Que no muestra El ajuste El tamaño Dijimos que era Un Medio 13 Medio 13 Hilos por pulgada Condición Final Le voy a decir Hasta el siguiente Para que no Atraviese toda la pieza Y quizá Nomás aquí Con una actuación De rosca Muy bien Posiciones Voy a hacer Sobre esta cara Aquí Aquí al centro Ya está Nomás atraviesa Este lado Entonces bueno Este ya casi está Ya nomás falta Agregarle los redondeos Vienen redondeos De radio .06 Que creo que Debería ser .0625 Que es como Un 64 Un 32 No, no me acuerdo Ahorita veamos Entonces radio .0625 Un 16 Nada que ver Un 16 Radio De un 16 A ver si me deja Ponerlos bien Como debe de ser Es Por ejemplo Este aquí Este aquí Este aquí Acá Y parece que ya Sí, parece que ya Ahí está Entonces bueno Ya tengo lo que es Esta Primer pieza Que es el sujetador De apoyo de herramienta Entonces esto lo guardamos Número matrícula .0625 Consecutivo 120 Consecutivo 120 Ahí está Entonces esta fue la primera La segunda Esta se va a poner interesante Entonces este pues es básicamente un eje Con una semisfera Que aparentemente va Cortada aquí .44 Entonces ese lo vamos a hacer Con un corte aparte Y luego esto de aquí Pareciera Que es este perfil Que se extruye a todo lo largo Y luego Aparentemente se recorta Con esta forma Aunque Aquí Este radio Este radio .75 Bueno me imagino Que es el radio Que ponen allí A menos que sea No, sí Debe de ser este radio Bueno Vamos a hacerlo Entonces pieza nueva Pulgadas Entonces bueno Esto Pues vamos a hacer esto De una vez Con una operación de revolución Para ya tener lo que es Este tubito Con la esfera Lo vamos a hacer En el vista lateral Entonces en el vista lateral Voy a hacer En la línea constructiva Hacia arriba Va a hacer Una serie de líneas La línea de aquí A la izquierda Luego la línea Para acá Luego la línea Para acá Y aquí Viene ya lo que es La bolita Voy a poner aquí Hasta el extremo De la línea Muy importante Acuérdense siempre Que el centro Del arco Quede con la línea Constructiva Para que no haga Cosas raras Vamos a poner las medidas Esto Punto ochenta y cuatro Punto ochenta y cuatro Esa si se me hace rara Punto ochenta y cuatro ¿Qué fracción ¿A qué fracción se parece? Cuatro No Ahorita no No me voy a detener en eso Punto ochenta y cuatro Este Punto ochenta y uno Esférico Punto ochenta y uno A ver si activo La cota dual La cota dual Ninguno Aquí no me dejo Poner fracciones Bueno No No va a ser Bueno Ya lo Ahorita lo reviso Al final Radio Diecinueve Bueno este es Este radio Que no No tiene nada Que ver aquí Radio Punto cero seis Supongo hacer el redondeo Aquí en este cachito Y ¿Cuál es la altura? Uno punto ochenta y ocho Desde abajo Hasta aquí O sea Esta Uno Uno punto ocho setenta y cinco Acuérdense que lo redondea Pues ya es la medida que me faltaba Lo voy a poner pausa tantito Para no hacerlos perder el tiempo En lo que checo Cuánto es esto Y cuánto es esto Ok Ya lo chequeé Este es Veintisiete Entre treinta y dos Chuk Y este es Trece Dieciséis Tup Ahí está Entonces estas son las buenas Trece dieciséis Y veintisiete treinta y dos Y luego esto ya Revolución Que si se cierre Tup Ahí está Aparece como Un Un perno Un champiñón Ajá Bueno vamos a hacer Pues vamos a hacer primero esta figura Acuérdense primero todo lo que agrega material Todo lo que quita Bueno Un plano alzado Un plano vista lateral Un croquis nuevo Control ocho Para que se vea de frente Entonces Esta figurita de aquí Que más o menos por lo que aparenta Pareciera que esto viene como plano Pues la Sí pareciera que viene plano Esto aquí Ok Sí Viene como plano Está curioso Está curioso porque No sé cómo se supone que se debe de comportar esto Esta orillita A ver vamos a ver cómo se ve acá Ok La forma Esta sí va a estar interesante Ok Lo vamos a hacer Prácticamente Recto O de frente Esto bueno Para no batallar mucho A lo mejor la forma es diferente Pero no se alcanza a distinguir bien Entonces Ahí va Entonces vamos a hacer esta figurita primero Entonces esta figurita Bueno voy a poner primero Lo que es una línea constructiva Que venga aquí Y otra línea constructiva acá Esta línea constructiva Le voy a dar el ángulo Entre esta y esta De 30 grados Que va a ser esto Va a ser el centro de esta figura Aquí 30 grados La altura Ponen este punto adicional Pensé que venía la altura del centro Entonces esta la voy a dejar Mientras así Y ahorita ya se va a acomodar Entonces voy a poner varias líneas Va a ser una línea Aquí Así Esto va a estar bien interesante Luego va a ser otra línea Aquí Y luego aquí voy a hacer el arco Algo por Algo por allí Y luego La línea para acá Entonces bueno La figura ahorita está toda fea Ya vamos a acomodarla Esta debe de ser tangente Este debe de ir con este centro Con el extremo de las líneas constructivas Le voy a decir que estas tres O sea la línea constructiva Y estas dos líneas Que sean simétricas Lo estoy haciendo con las líneas Porque como esta se mantiene recta O sea Va así Y no va perpendicular Entonces no puedo seleccionar los puntos Porque los puntos no son simétricos entre sí Entonces vamos a ponerlo en medidas Este Punto 19 Punto 19 Creo que es 19.05 No Punto 19 O sea Punto 18.75 Aquí sí Punto 18.75 Es 3.16 Luego Pues supongo que Este también Es punto 19 Supongo Porque no se ve el punto Entonces Lo voy a poner de aquí Para acá También Ese 3.16 3.16 Bueno Esto se desfiguró Vamos a acomodarlo Algo por allí Entonces Las medidas estas Punto 6 Y punto 12 Vamos a ponerlas Voy a ponerla de aquí Para acá De punto 6 Y estoy tomando La línea constructiva Porque si no pongo O si no utilizo La línea constructiva Y bueno Punto 6 Habíamos dicho Que era un 16 Si no pongo Lo que es O si no agarro Lo que es La línea constructiva No voy a alcanzar A acomodar la cota Con esta orientación De los 30 grados Es decir Si yo agarro Lo que es Este punto Por ejemplo Este punto Y este punto Para ponerla De punto 12 O me lo pone así O nomás Me lo pone así O sea No tengo otra manera De poner la cota No puedo hacer La proyección Para acá Porque no tengo Ninguna referencia Que venga En ese ángulo Entonces Por eso Voy a poner La otra cota De aquí para acá También De un 16 No voy a poder Poner directamente La de Esta de Punto 12 De hecho Como ven Ya me está marcando Aquí un detallito Que como tengo La medida de simetría Pues si Esta no No la puedo cambiar Entonces Esa de Punto 12 No va a quedar así Está bien No, no pasa nada ¿Qué me falta aquí? Me falta La altura total De 350 Desde aquí Del origen Hasta acá Mero arriba 3.5 pulgadas Ahí está Entonces Ya voy a dejar Esta forma así Esto lo voy a extruir Con una condición De plano medio Y esto es de 16 pulgadas Porque la mitad Es 8 Entonces Todo es 16 Ah no Aquí dice Este es 8 Total Y este es 4 La mitad Por eso digo Que si leo Lo que dice Lo hago bien Aceptar Lo que yo les decía Que va a quedar Recto Y que va a quedar Raro Es que Ahorita tengo Lo que es esta forma Aquí Del arco De este arco Tangente Esto Pero acá Viene esta figura Así Entonces Si yo hago El corte De esto Esta figura Va a quedar Con un arco Motto A medias Medio raro Para que se den Una idea Ahí nomás Para mostrar Un poquito Si yo pongo Lo que es La línea De aquí De esta intersección Nomás Que la tiene De aquí De la intersección Lo pongo De aquí Para acá Y luego Hago este redondeo Aquí A esta mera esquinita Este va Con esta arista Coincidente Viene el radio De punto setenta y cinco Que dice allí Punto setenta y cinco Que es este radio Este excedente Se lo voy a dar Nomás Para tener Un volumen Para cortar Y estoy teniendo Cuidado Que no quede Tangente con este Ni nada Lo estoy dejando así Total Voy a decir Extruir corte Por todo ambos Ya está ahora Lo que me refería Con el cilindro Mucho raro Que queda Así cortado Entonces Les vamos a Aplicar la de No es mi problema Y lo vamos a dejar así Entonces ya nomás Voy a hacer la simetría Del otro lado Por eso digo Que si selecciono La operación Que debe de ser No era la saliente Era el corte Ahí está ¿Qué onda con esta Pala rara? Bueno Falta este cortecillo De punto cuarenta y cuatro Entonces aquí Un plano Lateral Un croquis nuevo Aquí nomás voy a poner Un rectangulito Que venga Quiero que me Venga de aquí De esta esquinita Lo voy a poner Con esta esfera Sobre la esfera Muy importante Que quede sobre la esfera Porque lo que quiero es Que no me atraviese Más allá de esto Ok Entonces va a ser De aquí Para acá Esto Punto cuarenta y cuatro Dejen checar Cuanto es Punto cuarenta y cuatro En En fracciones Ok Ya lo chequeé Son Siete Siete Dieciséis Ok Y este Operaciones No más que le tiene Operaciones Extruir corte Por todo ambos Por todo ambos Ahí está Entonces ahí ya Va agarrando forma Ok Y Que más se ve Que más que más Pues bueno Ya los radios De punto cero seis O sea de Un dieciséis Pues Imagino que En esta parte de aquí Lo agregaría También En esto de acá Y lo agregaría En esto de aquí Porque más o menos Aquí Da la impresión Que esto también Va redondeado Entonces bueno Vamos a agregar Redondeados De un Dieciséis En Esta cosa No deja Es que viene Esto aquí A la mera tangente Y esto va a meter Un chorro de ruido No nos va a dejar Hacer nada Vamos a ver Si se puede arreglar De alguna manera Ahí está Entonces Para que lo alcance a hacer Ahora hay que seleccionar Esta arista Esta arista Y también la del otro lado Para que sepa Cómo se va a Acomodar el redondeo En esta punta Donde llegan las Llegan en total Cuatro aristas Llega esta de aquí Llega esta de acá Llega esta de acá Llega esta de aquí Entonces como no sabe bien Qué onda con esto Por eso Trena Pero bueno Ahorita ya que seleccioné Las que deben de hacer Pues se ve bien Se ve bonito Y parece que ya se solucionó Ahí está Entonces queda el redondeo Algo así Una con esta pisa Esta está bien Bien rara Bueno Ya tengo esto Por fin Vamos a guardarlo Esta es la Número matrícula Yon Ciento veintiuno Este fue el dos El tres Pues está facilito Hacemos una pisa nueva Pulgadas Ah Espérenme 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 Me está faltando Este bisel De un 16 a 45 Estoy regresando Tantito este Espero que todavía Lo tengan ahí abierto Yo utilizo el atajo De control tab Esto me cambia Entre ventanas De solidworks Control tab Para regresar este De hacer El chaflán De Un 16 En esta de aquí Ahí está Vamos a hacer las cosas bien Bueno Más o menos bien Bien dentro de lo que cabe Bueno Entonces me quedé con esta pieza Entonces esta pieza Es Este tornillo opresor Ok Tornillo opresor Aquí vista lateral Vamos a ponerlo Para acá Línea constructiva De aquí Para acá Y este es Chup 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 No tiene chiste ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué no hago un circulito Y extruyo El circulito? No sé ¿Será que ya me Me clavé con Con tantos Con tantas operaciones De revolución Que ya Es lo único que pienso Este diámetro 0.5 Esta longitud Total 1.5 1.5 Esta operación Revolución Revolución Simón Que se cierra automáticamente Así Ok Entonces ya que tengo esto Plano planta Circulito Voy a poner aquí alineado con el origen Este y el origen Vertical Bueno presionar control 8 Para que se vea de frente Este punto 28 Otra vez Estas fracciones raras Déjenme Déjenme averiguar cuánto es punto 28 Espérdeme Ya volví Es 9.32 9.32 Este es el punto 28 Este que pone Lo Punto 31 Lo hubiera hecho de una vez Este es 5.16 Y esta operación es extruir corte por todo ambos Ahí está Entonces ya que estamos aquí Vamos a hacer el chaflán Un chaflán Aquí De punto 0.6 Que era un 16 Ahí está ya 45 En esta esquinita Está de un 16 a 45 En la esquinita Ya está el chaflán Y ya nomás La rosca de media 13 hilos por pulgada Entonces insertar Antes que nada Este chaflán es en ambos extremos Es también acá de este lado Ahora sí Insertar Anotaciones Rosca cosmética Creo que debería de haber hecho la rosca antes del chaflán Van a X Voy a hacer esta arista Esto Media A 13 hilos Ya todo lo demás lo está agarrando por el foul Y esto En vez de hasta el siguiente Profundidad especificada De Punto 875 O sea 7 octavos Ya está Ya está el tornillo opresor Esto de opresor me recuerda A todo el movimiento Del feminismo moderno Bueno Tornillo opresor Guardamos 90 90 99 O sea Número matrícula Guión 122 Es el consecutivo de este 122 Ok Entonces ya tenemos el opresor Este fue el 3 Vamos a buscar cuál es el 4 4 Manija Con soporte de bola Este pues ya lo hemos hecho un montón de veces Ahora esta manija Aparentemente Ya trae una de las esferas Y esta esfera se pone aparte Entonces vamos a hacerlo así Una pieza nueva Pulgadas Entonces vamos a hacer lo que es esta manija Vista lateral Croquis Y Línea constructiva Vamos a poner la línea constructiva Para acá Y bueno Se me ocurrió Aquí de una vez Hacer pues ya lo que es La figurita Entonces la figurita Bueno es la esfera Esta esfera Pues la voy a hacer aquí Convirtiendo lo que es el El arco Va a ir algo Más o menos Así Y luego ya viene la línea esta Luego Esta baja Luego esta Luego esta Voy a mostrar Ah ya se están mostrando las relaciones Aquí aguas de que se agreguen las relaciones De que estas son verticales Porque luego Va a quedar Insuficientemente definido Y no No es lo que queremos Bueno Ya tengo las relaciones y las medidas Ok Entonces de aquí del centro A la punta Ponen 2.38 Que seguro es 2.375 Que serían 2.3 octavos El diámetro de esto Ponen .25 Un cuarto .25 Este SD Supongo Esféric Diámetro esférico .44 Que habíamos dicho Que era .44 Pusimos .44 Acá .44 .44 Ya no me acuerdo 9.16 ¿Por qué tengo tan mala memoria? 7.16 7.16 El diámetro Entonces Hay que Aquí para poner el diámetro Hay que darle click A la línea constructiva Y hay que presionar Shift Antes de dar click En la esfera Porque si no va a tratar De poner la cota al centro Y pues No va a hacer nada Porque sería El centro y la constructiva Son coincidentes Entonces Bueno Este Dijimos 7.16 7.16 Y este Se me movió Es Bueno Esta longitud .41 Eran Que Esto 13 Entre 32 Este Lo voy a mover Arriba Atentito Para ya poder darle Lo que es El diámetro De Punto 125 Que es un octavo Este Punto 125 Un octavito Entonces Esto Ya Operaciones Revolución Que si Se cierra Automáticamente Y ya está El soporte Bueno Ya está La manija Entonces Este Lo guardamos Número Número Matrícula Yon 123 Ahora Sigue la Bolita Esta Bolita Ok Pues se ve Sencillita Vamos a hacerla Archivo nuevo Archivo Me equivoqué De plantilla Se cancela Todo Archivo nuevo Pulgadas Vista lateral Croquis Este croquis Bueno Vamos a hacer La línea Constructiva Voy a hacer Voy a hacer El circulito Aquí Del centro Para acá Voy a Bueno Esta La línea Constructiva La voy a poner Con el círculo Porque el círculo No se puso Al centro Bueno El círculo Debe de estar El centro Del círculo Con el origen Voy a recortar Este circulito Y Vamos a darle Viene aquí También Otra línea Así También Esto hay que recortar Por eso digo Hay que recortar Y Ok Entonces dijimos Este Punto cuarenta y cuatro Aquí dijimos Que era Punto cuarenta y cuatro Siete dieciséis Entonces Igual De aquí Presiono Shift De aquí Para acá Esta medida No Porque este es el radio Ahí va De nuevo De aquí Shift Siete Dieciséis Siete Dieciséis Y esto pone Diámetro De punto Veinticinco Punto Veinticinco Voy a hacer La revolución Que si se cierra Automáticamente Entonces Ahí está Ya la esferita Ahora Este lo voy a hacer Con taladro Porque pues Vienen estas indicaciones Que es Punto diecinueve La profundidad Punto diecinueve Con el ángulo De ochenta y dos Y este punto Ciento veinticinco Entonces Asistente Para taladro Es Taladro sencillo En vez de márgenes Tamaño de los Perforadores Tamaño de los Perforadores Standard Narancia y inch Tamaño No es media Este es de Un octavo Un octavo Un octavo Más arriba Ahí está Un octavo Anda perdido Entre el treinta y uno Y el treinta En caso de que no lo encuentre Un octavo Un octavo Con la condición Hasta profundidad Especificada Punto diecinueve Entonces esta profundidad De tres dieciséis Tres dieciséis Posiciones Aquí en esta cara Aquí en el mero origen Ya está Bueno este ángulo De ochenta y dos Ya lo trae por default Esto ya nomás Lo voy a guardar Y es Número matrícula Noventa 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 nueve Y un ciento veinticuatro El ciento veinticuatro Entonces ya está El cinco El seis Es este sujetador Pues este se ve facilito Entonces Archivo nuevo Pulgadas Plano alzado Línea De Construcción Línea constructiva Luego la forma es Este Para acá 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 Y todo esto Simetría Luego Longitud total Esto Tres pulgadas Punto Seis veinticinco Luego de aquí Hasta acá Punto Seis veinticinco Luego de aquí Para acá No Para acá Punto Decinueve Que eran Tres dieciséis Punto 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 Cero nueve Por punto Cero seis Rebajado Entonces Ahora Punto Cero nueve Que a lo largo A lo ancho Como que Veo todo a saber ¿No? Ok Punto Voy a imaginar Que el punto Cero nueve Es aquí Entonces Ese punto Cero nueve Es tres Entre Treinta y dos Y ese Punto Cero seis Era un dieciséis Nomás para estar seguro Es Sí Un dieciséis Ok Un dieciséis Tres treinta y dos ¿Qué me falta? Me falta La medida de acá Este es de dos pulgadas Este de dos Ahí está Entonces Este lo extruimos Plano medio Uno punto setenta y cinco Uno punto siete cinco Ahí está ya Y pues aquí Ya nomás va En el mero centro Un taladro Un medio Trece Entonces Así está Para taladro Esta opción Tapón recto Restablecer los valores Este tamaño Un medio Trece De aquí Un medio trece Esto que no muestra El ajuste Condición Final Por todo Conotación de rosca Posiciones Sobre esta cara En el mero origen Ahí está Redondeos ¿Cuánto? Punto cero seis Punto cero seis Prácticamente Toda la parte de abajo Entonces Redondeos Estos serán Un dieciséis Un dieciséis Aquí Así ya me agarra Todas las Similares No me está agarrando De más Aquí 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 Estas cuatro esquinas Esta 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 Ya está Y pues ya Ok Entonces Este ya está Vamos a guardarlo Noventa Noventa Número matrícula Guión ciento veinticinco Entonces ya tenemos El seis Siete y ocho Pues serán Pieces estándar Vamos a ver Ahora sí Cómo va el ensamble A ver si Leyamos Aquí aparentemente A ver Que pieza estándar Pon Tornillo A ver Media de trece Longitud de dos Por un cuarto Ah no Trece Esto en ese Creo que es como El grado Una cosa así No sé qué es esto Bueno Por uno un cuarto Y medio Aranda la plana ligera Media hasta Supongo que van Con este Bueno Vamos a hacer el ensamble Archivo Nuevo Ensamble El primero Que a mí Se me ocurre poner Es Pues este Sujetador De apoyo De herramienta Que se fue El ciento veinte Acuérdense La primera Nomás Vamos a aceptar Para que se ponga Origen con origen Y acá Vamos a insertar Las demás Insertar Todas las demás Del ciento veintiuno El ciento veinticinco Entonces la primera Que la ponga por allí Esta que la ponga por allí Acuérdense que a veces Hay que mover el mouse A veces hay que dar zoom Para que se vea La vista previa De las piezas Ok Ya están Ok Muy bien Entonces Entonces a ver Por lo que se alcanza a apreciar Bueno Este de aquí Es concéntrico Con este No dice bien Alguna indicación De si esto va Paralelo O si va con alguna Otra referencia Quien sabe Quien sabe A lo mejor no De hecho Muy probablemente no Probablemente Este se pueda mover En cualquier sentido Ahora la verdad No tengo idea No puedo intuir Para que se utiliza esta cosa O para que sirve Pero bueno Entonces este Tornillito apresor Va acá Relación de concéntrico Ahorita bueno Ya lo puso Ahí adentro Entonces este apresor Yo supongo Que va a presionar Pues este Entonces va a ir Este de aquí Y Pues esta cara cilíndrica Una relación de tangente Entonces hay que dar El apresor Este de aquí Va con Este de acá Para que lo ponga Bueno ya Ya luego se van a acostumbrar Que los ensambles Cuando los están manipulando Hacen lo que se le da Su regalada gana Entonces bueno Este Va concéntrico Con este Ahí lo puso al revés Entonces la última relación Lo voy a decir Clic derecho Invertir alineación Para que lo ponga Con el lado plano Hacia el lado plano Este Pues así va Como que ahorita Que lo veo Siento que este Está bastante largo Pues si .41 Esta es la profundidad .19 Pues está Está canijo ¿No? Ah no Miren Estoy Estoy interpretando Mal esta cosa Me voy a regresar Aquí A la esferita Este taladro Si atraviesa todo Acá Por todo No más que acá De este lado Lleva un chaflán Pero Es un chaflán Es un chaflán raro Entonces Se cancela todo Ahí les va Voy a borrar el taladro Tanto que me tarde Voy a borrar el taladro Y voy a editar Y voy a editar Esta revolución Entonces en esta revolución En este croquis Que hicimos Voy a poner Una línea Más o menos Por aquí Y otra línea Más o menos Por acá Entonces Voy a Recortar Esto Y esto Esta línea De aquí Se borra Nomás queda La constructiva Entonces De acá A la constructiva Es el diámetro De punto 125 De aquí De este punto A la constructiva Es el diámetro De punto 19 Este que ponían acá Ay ya se me olvidó Cuanto era Punto 19 ¿Qué habíamos dicho Que era punto 19? 3.16 No 7.16 Creo No Exageré Déjenlo Check out Se me olvida Estúpida medida 3.16 Este era el diámetro 3 3.16 3.16 Y estos 82 grados Es el ángulo Que lleva este Como bisel Esto quiere decir Que este no va Completamente Recto O sea no va 90 grados Va así ligeramente Inclinado Y aquí es donde va El ángulo Entre este y este De 82 grados Así es como Debe de ir Ya está Ya tenemos Lo que es La esferita Esta Entonces guardo Los cambios Me regreso Al ensamble Control Tab Reconstruir Simón Marca un error Porque ya no fue La misma referencia Porque este Taladro Dejó de existir Y ahora Se hizo un corte Desde el Desde la revolución Entonces este Concéntrico Que marca error Lo voy a borrar Lo voy a volver A poner Otra vez Este con este Concéntrico Y este de aquí Va con Este de aquí Coincidente Bueno Sale un poquito Pero así lo vamos a dejar Pues ahorita Pues ahorita Para que sea bonito Voy a poner este Y este A ver si me deja agregar Una relación de tangencia Esto fue la cara cilíndrica Y esta arista Para que sea tangente Más que nada Para que este Para que este brazo Al moverlo Pues ya no se Vuelva loco Y ven eso Acá de un lado Y luego acá abajo Va esta cosa Que parece que Nomás es como una guía Y que al final El tornillo Pues aprieta esto Con algo más No sé con qué Entonces Ahí les va Primero voy a poner El tornillo Este tornillo Lo voy a poner En el aire O sea que no se ensamble Como había hecho En otros casos Entonces bueno El tornillo Aquí lo vamos a buscar En Ansi y pulgadas Pernos y tornillos En Que era el tornillo Creo que era El primero Bueno el segundo Cabeza hexagonal Y acá El penúltimo Perno con cabeza hexagonal Entonces bueno Aquí lo voy a poner Es De media Tornillo de media Trece hilos por pulgada Trece hilos por pulgada Longitud Según lo que entiendo Es la longitud De dos Y la longitud De rosca Es la de un cuarto Esto Un cuarto Longitud Dos Aquí lo voy a poner Que lo muestre Esquemático Para que se vea La rosca Bien bonita Esto no hace La hélice Nomás son como Anillos concéntricos Por decirlo así Bueno son nomás Como anillos Y ya Ese es el tornillo Se necesitaba Uno de estos Y se necesita Una arandela Plana Ligera Esto lo voy a encontrar Acá En Arandelas Arandelas dentadas Planas Arandelas planas Estrecha plana Tipo B Común tipo B Ancha plana Tipo B Entonces Dice Plana ligera O sea La estrecha Y esta Lo voy a arrastrar También nomás Por allí Y esta es La de Media Esta es Media Ya No hay más Que moverle A este Entonces ya Tengo los dos Componentes Estándar Que me pedían Ahora Más o menos Por lo que se alcanza A ver acá En el dibujito Del ensamble Me da la impresión Que Este Tornillo Este tornillo Va concéntrico Con este Así Pero que Esto va Más o menos A la altura De esta Algo así Entonces Eso por un lado La arandela Yo me imagino Que va Voy a poner Primero Este de aquí Concéntrico Con el tornillo Y ya está Estoy presionando Control Acuérdense Estoy presionando Control Para seleccionar Lo que son Las Las dos Las dos caras Y ahora Este De aquí Con este De acá Coincidente Ahí está Ahora Este Yo imagino Que va Este de aquí Va a ir Acá Coincidente Para que quede A esa altura Algo así Y ahí les va Voy a agregar A ver si No me la hace de emoción Voy a agregar Una relación De posición Avanzada Que le llaman Relación mecánica Relaciones de posición Mecánicas Y existe esta relación De ranura Esta relación De ranura Me permite seleccionar Lo que es Por ejemplo Esta cara Detecta lo que es El espacio De la ranura Y seleccionar Este cilindro Del tornillo Lo voy a dar Aceptar Y lo que va a ser Esta restricción Aquí para que se vea Es que si yo muevo Este tornillo Lo puedo mover Libremente Entre la ranura Pero no más allá De ella Ya no se sale Ah verdad Esta chida Y bueno Por aquí Bueno aquí Si se podría salir Ya físicamente Por aquí Que se salga la cabeza Y ya no más aquí Que venga y apriete Algo así Ahora Este puede girar Libremente De momento Para que no gire Voy a agregar Una relación Entre estas dos caras Que sean paralelas Para no estar batallando Y pues ya No más que tenga Ese movimiento Igual Esta para que no gire Voy a agregar Una relación De este de aquí Voy a buscar Lo que es el plano Lateral Vista lateral Y el plano lateral Del ensamble Y voy a agregar Una relación de coincidente Para que este no gire Que no más suba y baje Este gira Y este se mueve A lo largo De la ranura Bueno Ya con eso Terminamos Nuestro super ensamble Hay que guardarlo Si les aparece esto Pues si hay que decir Guardar todo Si aparece esto Hay que decir Reconstruir Y guardar Y el nombre Número matrícula John 126 Y con eso Ya terminamos Los ejercicios De esta semana Entonces pues Echarle ganas Chavos Nos vemos Chavos